Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No con 5 o con la gente que lo hacía antes, que eran muchos. Pero no quiero que se vean. Esta también la pensé, pero digo, bueno, ¿y yo dónde estoy? Porque yo tengo que estar, chicos, a ver, hello. Yo tengo que comandar todo eso. Me puedo sentar al costadito, pero ¿dónde meto la cámara? Es como, parece fácil, pero no. Chicos, perdón, apreté algo más. Se me borró el video. Lo borré. Lo borré y ya soy una estúpida. Ya lo estoy subiendo de vuelta. La que es pasiva, vende droga. Chicos, lo que está tardando el video. ¿Está verificación en proceso? O sea, no lo puedo publicar hasta que no se procese y salgo automático de YouTube. Igual está bien la verificación de YouTube, ¿eh? Hay mucho que verificar en este video. Creo que es peor que el consultorio. Mientras esperamos, podemos hablar de mis patillas. Parezco un prócer, ¿no? Tipo Belgrana usaba las patillas así. O sea, Martina. No, parezco un paje, el 10 del póker. Ay, me están todos poniendo en privado que parezco Menem. Menema. Soy Carla. Carla Saúla. Lo que los amo, chicos. Amo que sigan reaccionando a cosas de Martina Celestina. Martina Celestina es su Nacho. Igual yo no puedo decir nada. Entre fantasmas no vamos a pisar la sábana, ¿eh? Si no sabés quién es o no conocés bien su personal, ¿eh? Te lo voy a contar. Elante, que lo que es, o Elian, es un cantante de Cumbia 420, que es un estilo que mezcla trap, cumbia y reggaetón. Como muchos artistas de esos... No quiero elegir entre vos y yo.